Y ahora es por el principio de mi equipo que ya se va a ir. Y ahora es por el principio de mi equipo que ya se va a ir. Y ahora es por el principio de mi equipo que ya se va a ir. Y ahora es por el principio de mi equipo que ya se va a ir. Y ahora es por el principio de mi equipo que ya se va a ir. Y ahora es por el principio de mi equipo que ya se va a ir. Y ahora es por el principio de mi equipo que ya se va a ir. Y ahora es por el principio de mi equipo que ya se va a ir. Y ahora es por el principio de mi equipo que ya se va a ir. Y ahora es por el principio de mi equipo.